Ayer hablábamos un poquito para volver al plano informativo, igual me quedaría en el asado, para volver al plano informativo, ayer hablábamos de el debate, comenzó el debate en el Congreso, digamos, con respecto a lo que es la reducción de la jornada laboral. Ayer tuvimos varias entrevistas al respecto y lo que notábamos era que parecía que no había un consenso previo, había temores sobre tener que contratar más gente, no había consenso, decíamos, por ejemplo, con la UIA, y se hablaba mucho de otros casos, de otros países que ya lo implementaron, de experiencias exitosas. O no, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Chile, que ya tiene una ley en este sentido, y para conocer un poco cómo es la experiencia, estamos en comunicación telefónica con Giorgio Bocardo Bozzoni, él es subsecretario de Trabajo de Chile. Muy buenos días, Giorgio, Lucía Genavesi y Jorge Mobre, te saludan. Hola, muy buenos días, Lucía y Jorge, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo llegaron a esa ley? ¿Cómo fueron las negociaciones previas para lograr, digamos, el consenso de todos los actores y así la sanción? Mira, este es un proyecto que tuvo una tramitación de alrededor de seis años, y viene de una moción parlamentaria de la actual ministra Vallejos. Y posteriormente, nosotros, inicialmente, generó también mucha discusión, mucha resistencia, muchos temores, y nosotros cuando asumimos, el presidente Boric nos encomienda expujar, impulsar este proyecto de ley que estaba en el Parlamento, pero que no había avanzado lo suficiente, y iniciamos un diálogo sectorial productivo con la patronal, con los actores productivos en distintas regiones, con las organizaciones sindicales, y estuvimos alrededor de seis meses, no solamente dialogando, socializando el proyecto, sino que también viendo todas las distintas variantes de reducción de jornadas que tienen que haber, ya que uno generalmente se imagina el horario clásico, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, pero en rigor existen, al menos en Chile, muchas jornadas productivas. Y eso significó poner de acuerdo a muchos actores, ver cuáles eran sus principales preocupaciones, los temores que tenían los sindicatos, hay que recordar que la reducción de la jornada laboral tiene un nace de demandas del mundo sindical, y cuando logramos ese acuerdo, logramos colocar de acuerdo a la CPC, que es la patronal chilena, donde están las principales a las más productivas, a la central de trabajadores, y con un acuerdo tripartito, con gobiernos, empresarios y trabajadores, se reimpulsa el proyecto, y lo cual nos permite entrar al gobierno, al Congreso con una mayor legitimidad social. Por lo tanto, hubo un primer diálogo social muy largo, muy extenso, de mucho trabajo técnico-político, y posteriormente a eso enviamos las indicaciones al proyecto en el Congreso, lo cual obviamente inició una segunda etapa, que era ya el debate más político con los distintos partidos que conforman el Parlamento chileno. A ver, contaron con 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Este proyecto lo que busca es modificar el artículo 22 del Código de Trabajo, con la idea de implementarlo de forma gradual a un plazo de 5 años, y la reducción se aplicará con la fórmula 1-2-2, que esto quiere decir que durante el primer año se reduce una hora, al tercer año dos horas más, y al quinto año las dos restantes. ¿Esto es así? ¿Podrías ampliar un poquito más al respecto? Efectivamente, nosotros defendimos tres principios siempre en el proyecto. El primero era una reducción efectiva de la jornada laboral, que en Chile se trabajaba 45 horas, pero los distintos sectores productivos iban a alcanzar distintas maneras de reducir la jornada. No es lo mismo en una oficina, en una faena minera, en una industria donde hay tornos continuos, por lo tanto, esta fue una modificación a prácticamente 19, 20 esquemas de jornadas laborales que están en nuestro Código de Trabajo. Pero el objetivo era que todos, de alguna forma, alcanzaran las 40 horas. El segundo principio que defendimos fue que esto fuera con responsabilidad económica, que no fuera a afectar el mercado laboral, y al mismo tiempo darle espacio, sobre todo a las empresas de menor tamaño, que tuvieran más tiempo para ir alcanzando esta reducción de jornadas. Lo que hemos visto en la práctica es que muchas empresas están adelantando la reducción de jornadas, pero esta gradualidad, viendo cómo esto se había hecho, por ejemplo, en Francia, en España, en Portugal, efectivamente se tendría a tener un año por hora que se reducía, y eso evitaba efectos en el empleo, en los salarios, le daba espacio a las empresas para que ajustaran sus procesos productivos, y eso también fue una clave, creo, bien relevante, la gradualidad y estas distintas maneras de adaptar la reducción de jornadas, para que también tuviera consenso en los actores que originalmente se ponían muy activamente a esta reforma. Y el tercero, que fue, creemos, algo bien novedoso en la reducción de jornadas, es que incorporamos algunas medidas de conciliación. Muy en concreto, que, por ejemplo, una persona que tenga un hijo, una hija menor de 5 años, pudiera ingresar una hora antes o una hora después del horario normal, con el obtenido, por ejemplo, de facilitarle, cuando llegan a los chicos al colegio, que tienen que ir en ciudades grandes como Santiago, donde se pierde mucho tiempo en el transporte, y eso le diera algunas medidas también, sobre todo a las mamás y a los papás, para que pudieran conciliar de mejor manera su vida familiar. Entonces, en torno a esos tres principios, en el Senado logramos aprobar el proyecto por unanimidad, lo cual no es fácil, va como está la situación política en Chile, y bueno, en todos los países de América Latina, y con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual da cuenta también de la transversalidad que alcanzó el proyecto, donde una de las principales claves es que está una demanda muy sentida por la ciudadanía, y eso creemos que también ayudó bastante a que el proyecto se aprobara de manera bien transversal, con una amplia mayoría, y que diría que sea una ley. Giorgio, acá hay como mucho temor de los sectores empresarios de que el tema de la reducción horaria, a la larga, implique para ellos un esfuerzo de contratar más personal, y vos recién ahí comentabas esta cuestión de la gradualidad, y que tuvieron en cuenta a grandes rasgos las especificidades de cada uno, digo, si es chiquito, si la empresa es más chica, es más grande, si tiene más personal, y fueron, digamos, adaptando los esquemas a cada una de las realidades. ¿Esto terminó pasando, digo, pensando un poco en el fantasma que hay acá? ¿Cómo se viene dando eso allá en Chile? Mira, efectivamente aquí en Chile también tuvimos un debate, mucha resistencia, y varios de los argumentos que tú me señalas también se plantearon con mucha fuerza. Nosotros pensamos que ahí las claves fueron tres, la gradualidad que te comentaba, que es idealizar tu espacio a las empresas para irse ajustando la reducción de jornada. Un segundo elemento que fue clave también es que a las pequeñas y medianas empresas establecimos varias medidas de apoyo. Facilitación a fondos de inversión, capacitaciones a sus trabajadores, capacitaciones a los empleadores, facilitamos también el acompañamiento para el cumplimiento de la normativa, y eso también a las empresas de menor tamaño les ayudó, entendiendo que ya también la reducción de jornada laboral, sobre todo en las grandes empresas, es una tendencia mundial que está ocurriendo. Entonces, para las empresas de mayor tamaño, este ajuste no era tan disruptivo, y también creo que algo que también fue importante es hablar con cada sector productivo para entender cuál era la mejor manera de reducir la jornada laboral. En el caso de una oficina, lo más razonable es que se reduzca una hora todos los días, pero, por ejemplo, en los campamentos de los mineros no tenía mucho sentido hacer descansar a un minero una hora dentro del campamento mientras está descansando, entonces a ellos les establecimos un mecanismo alternativo de días de descanso adicionales al año, para que ellos los pudieran ocupar como feriados legales. Entonces, fuimos buscando distintas alternativas que fueron reduciendo la resistencia del mundo empresarial, y también nos empezamos a dar cuenta que las propias empresas, en negociación con los sindicatos, también empezaron a buscar alternativas, y también a los sindicatos les interesa proteger los puestos de trabajo, nadie quiere perder puestos de trabajo. Entonces, las empresas están buscando las fórmulas, y creemos que este modelo, de cierta forma, va a ayudar justamente a mitigar esos riesgos, y la verdad que hoy día, en el mundo empresarial, están viendo cómo esto se reduce, y es un poco en la etapa que estamos ahora, la implementación de la ley, ya que en abril del 2024 se inicia la reducción legal de la primera hora de trabajo, pero con muchísimas empresas que ya están aplicando las 40 horas hoy. Hablando de mitigar, y tomo esta palabra, acá en Argentina, casi el 40% hay de trabajo informal. A partir de esta iniciativa que se está empezando a discutir en nuestro país, en el Congreso, principalmente a partir de la experiencia que ustedes están llevando adelante, ¿puede mitigar este trabajo, este porcentaje de informalidad que hay en el campo laboral? Mira, al menos en el caso chileno, la informalidad está muy anclada en el cuenta propia, en el autoempleado, más que en los asalariados. Nosotros, en general, la tasa de trabajo negro, como le llaman en Argentina, es relativamente bajo. Tenemos una informalidad del 25%, 28%, pero que está muy anclada con el cuenta propista. De todas maneras, cuando nosotros revisamos cómo es cuál lo hacía, nosotros ya tuvimos una reducción de jornada en Chile en el año 2001, de 48 a 45, que era la antigua jornada laboral que teníamos, y cuando vimos qué es lo que había ocurrido en ese momento, la verdad que aspectos relativos a empleos, salarios, incluso relaciones laborales, la verdad que no hubo tanto efecto, ni se mantuvo más o menos neutral, es decir, no hubieron los efectos negativos que se decían, y en general, el bienestar de las personas mejoró sustantivamente. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que pensamos, que efectivamente esta reducción de jornada, en la gran mayoría de los casos, va a ser que las personas tengan un mayor espacio de bienestar, hay una serie de efectos positivos que tienen en términos de salud mental, de accidentes laborales, menos licencias, por lo tanto, también hay una contribución importante para las empresas, y yo diría más bien que lo importante en este diseño es que las empresas también van a ir buscando la forma en cómo ir ajustando sus procesos productivos. Entonces, en ese sentido, al menos aquí la discusión en Chile nos tuvo muy cruzada por el debate de la informalidad, por estas características que le da, sino que más bien cómo logramos que las empresas lograran mantener sus niveles de producción, reorganizaran los procesos productivos, y en esta experiencia que hemos ido tornando de ver cómo lo han hecho las actuales empresas, la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva. No hemos tenido experiencias donde las empresas digan mira, aquí la productividad se redujo, o bien la verdad que aquí hemos tenido que hacer los ajustes muy drásticos, sino que más bien implica ir revisando los procesos productivos, pero como te decía en materia de informalidad, la verdad que en Chile al menos va más por el lado de la formalización del pequeño productor, del pequeño contrapropista informal, y tenemos un pequeño espacio de informalidad anclado al trabajo asalariado, pero que de todas maneras queremos que con esta reforma no se diera de haber afectado significativamente ese aspecto. Giorgio, te agradecemos muchísimo la generosidad de habernos explicado y contado un poco cómo fue la experiencia allá en Chile. No, muchas gracias a ustedes y bueno, feliz de poder estar compartiendo también una experiencia que al menos ha sido bastante exitosa y nos tiene bastante contentos de haber logrado esta reducción histórica de la jornada laboral que sabemos que va a entregar un gran bienestar a la ciudadanía. Así que muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Por favor, te mandamos un saludo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Giorgio Bocardo Bozoni, subsecretario de trabajo de Chile para contarnos un poco cómo fue la experiencia allá. y a gente que nos lleva Gracias.